El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá Entró a la casa de Zacarías y saludó a Isabel Apenas ésta oyó el saludo de María El niño saltó de alegría en su vientre E Isabel llena del Espíritu Santo exclamó Tú eres bendita entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo El niño saltó de alegría en mi vientre Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Escuchamos este Evangelio en este domingo ya próximos a la Navidad Que nos invita a preparar el corazón para recibir a Jesús Así como Isabel recibe a María Así como Juan el Bautista Que ha sido una figura tan presente en este tiempo del Adviento Es lleno del Espíritu Santo Así como salta en el vientre de Isabel Apenas Isabel oye el saludo de María Así como Isabel es llena del Espíritu Santo Nosotros también estamos invitados a recibir a Jesús En esta próxima Navidad de este modo Para que llene nuestro corazón Para que llene nuestra vida El domingo pasado En el Evangelio Escuchábamos que Juan decía Yo los bautizo con agua Pero el que viene detrás de mí los bautizará Con Espíritu Santo y fuego Y así vemos como Jesús Que es llevado por María en su vientre Cuando llegan a la casa de Isabel Genera esta explosión Este salto de alegría De unción de presencia a Dios De presencia al Espíritu Santo Que es lo mismo Que se nos invita a vivir a nosotros Siendo Jesús El que viene a llenar Nuestro corazón En esta Navidad Se nos invita hoy A tener estos modelos De fe Que nos enseñan a preparar el corazón A María A Isabel Tenemos en María También un modelo De madre Ella recibió a Jesús En su vientre Nosotros Somos invitados A que Jesús nazca En nuestro corazón Jesús Fue concebido En el vientre de María De manera literal Por obra del Espíritu Santo También en María Encontramos un modelo Que nos ayuda A hacer de nuestro corazón Una morada digna Un hogar limpio Una casa limpia Para que viva Jesús Dice la palabra de Dios ¿Acaso no saben ustedes Que son templo Del Espíritu Santo? Bueno, así somos invitados En este domingo A tan pocos días De esta próxima Navidad A preparar el corazón A hacer de nuestro corazón Una morada digna Limpia Espaciosa Para que pueda recibir La presencia De Jesús Que así sea ¡Gracias! Música Gracias por ver el video.